Fabricio, un saludo desde June, aguanta el manja, ojo con esta pelota, va Jesús Trindade, esta Terán sale de la conversación, le va a probar al arco, me regalás una bomba Jesús, 21 del primer tiempo, me va a regalar una bomba Jesús Trindade, vayan por el rebote, le va a poner tiza al botín derecho Jesús Trindade, va al arco, a ver como está Cona, está frío, a ver, a ver, regalame una bomba Jesús, va Jesús, va Jesús, metió el centro, la peinaron, Gary, gol, Gary Cagelmacher en 21.30 de este primer tiempo, fueron los dos más altos, fueron los zagueros, intentó peinar a Formiliano, no llegó, desacomodó toda la defensa, y apareció en 21.30 por atrás, Gary Cagelmacher en 21, ya, ya, ya gana Peñarol 1-0. Y la verdad que, bueno, uno de los dos zagueros goleadores, podemos decir, ¿no? Si no es Formiliano, es Cagelmacher, cualquiera de los dos siempre está en el área, siempre han hecho goles, están haciendo goles, son goleadores de Peñarol, bueno, merecido triunfo hasta ahora de Peñarol por un tanto a cero, y bueno, 15, 20 minutos de este primer tiempo, gana Peñarol y va a seguir de largo. Era Peñarol el que tenía la iniciativa, ¿no? El que generaba faltas ante un equipo paraguayo que se encontraba impotente para contener el aluvión amarillo y negro. Una falta sobre la izquierda, Trindade no tiró un centro, fue un pase, y no es nuevo esto en Peñarol. Por la puerta de atrás, sin pedir el permiso, llega Cagelmacher, con toque corto para mandarla a la red. En Peñarol, esto es muy bueno, tenés un montón de futbolistas que llegan al gol, tenés variantes, fundamental para lo que es el fútbol. Viene para Chiapacá, se gira y da, gira y da, gira y da, la picó al área, Bacanobio, penal, 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 penal para Peñarol. A ver, a ver, díganme algo, muchachos. Sí, sí, lo toca, hace para aquí, para allá, Chiapacáce, y cuando hace el globito, lo toca, lo toca, bien, bien cobrado. El juez estaba a tres pasos de la jugada, muy bien cobrado. Leo. Hay un contacto, sigue abajo, del número seis del conjunto paraguayo. Bueno, Peñarol tiene que aprovechar, porque el gol es tres puntos, y tres puntos es prácticamente dejar abrochada la clasificación. Vos sabés que me parece que busca el contacto Chiapacáce, pero bueno, habrá que ver, le va a pegar el niño Torres para cerrar el partido, casi treinta y cinco minutos, el árbitro le dice, no se adelante nadie. ¡Va el niño Torres! ¡Va el niño! ¡Va el niño! ¡Va el niño! ¡Va el niño! ¡Gooooool de Peñarol, el niño Torres, para liquidar, para abrocharlo! ¡Gana Peñarol! Y se acerca cada vez más a la próxima fase de la Copa Sudamericana, el niño Torres, dice que gana Peñarol en treinta y cinco del segundo tiempo. ¡Dos a cero! Bueno, no voy a decir que bien pateado el penal, porque se tiró bien el golero, pero no sé qué quiso hacer el golero. Le pega con la taja bien, vamos a decir, con su mano derecha, y se le escapa, se le mete para adentro. Increíble lo del golero Ascona, pero termina de liquidar el partido dos a cero Peñarol. La verdad, remató Facundo Torres de Zurda a la derecha. Fue bien el guardameta, ¿no? Sobre, la contuvo, pero no la contuvo, sino que la tocó y la pelota hizo una parábola rara y se fue a meter contra el vertical izquierdo. Increíble, pero fue gol. Peñarol abrocha tres puntos fundamentales en lo que es esta Sudamericana. ¡Guy tiraron la pelota! ¡Así para Chepelini! ¡Se viene Chepelini! ¡Chepelini dentro del área! ¡Vay, vay, 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 vay! ¡Canobio! ¡Gol! 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 Peñarol, Agustín Canovio, una jugada bárbara de Chepelini, que voló por el lado izquierdo, hizo la unipersonal, la tiró al medio de primera, como venía Canovio. Allí la puso arriba en el ángulo, gana Peñarol, 3 a 0. Y el Facu Torres lo mandó a correr allí, a Chepelini, que se mandó esa corrida, la hace al medio y estaba ahí Canovio, liquida, ya está más que liquidado el partido, gana bien Peñarol, 3 a 0, y casi un pie en la segunda fase. La verdad, linda jugada, ¿no? Y sobre todo por la orilla, por la banda. La verdad, Torres es chapacase, la puso al medio y llegó por derecha para cerrar la jugada con zurda Canovio, para meterla arriba contra el ángulo de guardameta del conjunto River Plate, que nada pudo hacer. La verdad, Peñarol lo trabajó el partido y lo abrochó ahora al final. Tres puntos muy importantes rumbo a la clasificación. Tres puntos muy importantes rumbo a la clasificación.